Soy un hombre muy honrado Yendo en mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ya me dicen dónde voy Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón La alianza norteña Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son El mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, agua ardiente es lo mejor También el tequila blanco con su sal le da el sabor Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Zapatela, 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 frío Ay, 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 mi amor Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 ay